¿Tienes una compañía de responsabilidad limitada, conocida normalmente como una LLC? ¿O te gustaría registrar una LLC y quieres saber cómo se maneja correctamente una LLC en los Estados Unidos? Bueno, pues en este episodio te cuento los detalles. ¡Hola! Y bienvenidos a este episodio de Y Tú También Puedes. Les saluda su amiga Miriam Janet. Cada año se registran miles de negocios hispanos. Y es que algo que es innegable es que la comunidad hispana está compuesta de personas trabajadoras y emprendedoras. Ahora, actualmente, las compañías de responsabilidad limitada, conocidas normalmente como LLC o una Limited Liability Company, han adquirido mucha popularidad. Una de las razones es que una compañía de responsabilidad limitada es una estructura empresarial muy fácil de administrar. En el sentido de que, a diferencia de la corporación, uno no tiene que llenar tantos trámites administrativos para poder operar su negocio. Lamentablemente, existe mucha falta de información en nuestra comunidad en cuanto a lo que es realmente una compañía de responsabilidad limitada y lo que fiscalmente podemos hacer con una compañía de responsabilidad limitada o con una LLC. Cuando nosotros registramos un negocio, adquirimos dos tipos de responsabilidades. Una es la responsabilidad legal y otra es la responsabilidad fiscal. En lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad legal, esto es en relación a nuestras obligaciones y responsabilidades al establecer una transacción comercial. Y la responsabilidad fiscal es en lo relacionado con los impuestos. Ahora, en el caso de la compañía de responsabilidad limitada, el propósito es separarnos a nosotros como personas o como individuos de las actividades comerciales del negocio. Ahora, algo que muchas personas no saben es que una LLC es conocida ante el IRS como una Disregarded Entity. Esto quiere decir que la LLC tiene que escoger cómo va a tributar o cómo va a pagar sus impuestos. Normalmente, cuando nosotros registramos una LLC por default, se nos pone en la figura fiscal de un sole proprietor. Es decir, que las ganancias van a pasar a través de nosotros como dueños o miembros de la LLC y entonces nosotros pagaremos los debidos impuestos. Ahora, si la LLC tiene dos miembros o más, entonces por default normalmente se le pone en lo que viene siendo en la forma fiscal de una partnership. Ahora, existen otras elecciones fiscales que la LLC puede hacer. La LLC puede escoger ser tratada o tributar como lo que es una Corporación S o una Small Corporation o también puede escoger tributar como una Corporación C o como normalmente lo hacen las corporaciones grandes. Una de las ventajas que tiene la LLC es que fiscalmente puede cambiar la elección fiscal según las finanzas o según las operaciones del negocio se lo permitan. Ahora, en este episodio solamente me voy a concentrar en explicarles cuatro aspectos administrativos en lo que tiene que ver con la LLC o cómo se maneja una LLC en cuatro aspectos. En lo que tiene que ver con lo fiscal y lo que tiene que ver con las ganancias de los dueños, hace tiempo yo les hice estos videos donde ustedes pueden encontrar más información al respecto. Y aquí abajo en mi video yo les voy a dejar esos enlaces por si les interesa saber más información. Ahora, ¿cuáles son esos cuatro aspectos administrativos que vamos a estar hablando en este episodio? Bueno, número uno, el propósito principal de una LLC es separarnos a nosotros como persona individual de las transacciones comerciales del negocio. Entonces, en el aspecto número uno que vamos a hablar son los contratos. Cuando nosotros firmemos un contrato para poder establecer una relación comercial o para poder realizar un trabajo, el contrato deberá de estar a nombre de la LLC, es decir, de nuestra empresa, de nuestro comercio, de nuestra compañía, que es la que va a entrar en esa transacción comercial. Y así, si algo pasa, la que tiene que responder legalmente es la LLC. Obviamente, siempre es recomendable que nosotros tengamos las aseguranzas o las pólizas de seguro que se requieren para establecer esa actividad comercial. Entonces, legalmente, todos los contratos que nosotros firmemos o la propiedad que nosotros vayamos a adquirir para nuestro negocio, deberá de estar a nombre de la LLC. Número dos, la cuenta bancaria. Debido a que el propósito de una LLC es separarnos a nosotros como personas de las transacciones comerciales del negocio, una LLC tiene que tener una cuenta separada exclusiva para la LLC. Y todas las transacciones comerciales de la LLC deberán de manejarse desde esa cuenta de banco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que supongamos que nosotros tenemos una compañía de construcción. Entonces, todo lo que nuestros clientes de construcción nos paguen, lo vamos a depositar en esa cuenta. Y todos los gastos que nosotros tengamos que hacer para las operaciones del negocio, las tenemos que hacer desde esa cuenta. Ahora, como ya les comenté, en este episodio no vamos a estar hablando acerca de cómo se tiene que pagar el dueño o cómo se reparten las ganancias, pero brevemente les puedo decir que si el dueño del negocio necesita sacar dinero para uso personal, lo apropiado es que la persona transfiera el dinero de la cuenta del negocio a su cuenta personal para que él pueda entonces realizar esos gastos personales que él tiene que hacer o que haga algún retiro o se escriba un cheque. Como ya les comenté aquí abajo en mi video, yo les voy a dejar el enlace de otros videos que hablan más en detalle de estos aspectos. Pero en lo que tiene que ver con la cuenta bancaria, la cuenta bancaria tiene que ser una cuenta a nombre de la LLC y todas las transacciones de esa cuenta tienen que ser puras transacciones relacionadas con nuestro negocio. Ahora, si nosotros queremos sacar tarjetas de crédito o algún préstamo, de igual manera, queremos que todas esas cuentas estén a nombre de la LLC. Ahora, es posible que cuando nosotros estamos empezando un negocio, al principio tal vez no se nos vaya a dar una tarjeta de crédito a nombre del negocio. Entonces, si ese es el caso y nosotros no se nos autoriza una tarjeta de crédito, podemos hablar con el banco para que ellos nos den una tarjeta de crédito prepagada para que nosotros podamos comenzar a hacerle crédito a nuestra compañía. Básicamente, lo que nosotros hacemos es poner, por así decirlo, un depósito en esa cuenta y ellos nos dan ese depósito de crédito para que nosotros lo utilicemos y al final de mes lo vayamos pagando. Y de esta manera, nosotros vamos a poder ir aumentando el crédito de nuestra compañía para que más adelante podamos tener el crédito a nombre de nuestra compañía. Ahora, si nosotros queremos usar una de las tarjetas de crédito que nosotros tenemos a nombre personal para la LLC, pudiéramos hacerlo, pero sería importante que documentáramos lo que está sucediendo y que si nosotros vamos a utilizar esa tarjeta, la utilicemos exclusivamente para el negocio. Que esa tarjeta de crédito, aunque esté a nombre personal, no la usemos para nombre personal a fin de mantener las finanzas del negocio completamente separadas. Número 3. Los vehículos. Esta es una de las preguntas que más me hacen, ¿verdad? ¿A nombre de quién deben de estar los vehículos? Ahora, si estamos hablando acerca de un vehículo comercial, como sería un tráiler o un troque o un camión o una grúa, ¿verdad? Lo apropiado sería que en el caso de esos vehículos estuvieran a nombre de la LLC. Una vez más, si algo llegara a pasar, si llega a haber un accidente, sería la LLC y las pólizas de la LLC las que tendrían que responder en caso de un accidente o de alguna tragedia. Si nosotros tenemos el vehículo a nuestro nombre personal, entonces ahí ya estamos perdiendo esa protección que ofrece la compañía de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque los que están entrando en el accidente somos nosotros, ¿verdad? Como personas y el vehículo está registrado a nombre de nosotros. Entonces, se nos pudiera demandar a nosotros. Ahora, hay otros factores que entran en juego, ¿verdad? En estos casos, por ejemplo, el horario en el que nosotros estamos operando el vehículo, si nosotros violamos alguna ley como manejar tomados, etc. Pero en líneas generales, nosotros queremos mantener separado lo que son los vehículos de negocio de los vehículos personales. Ahora, esto no significa que nosotros no podamos comprar un vehículo para uso personal, pero entonces nosotros tenemos que decidir si va a ser un company car o un carro de compañía o si va a ser un carro para nosotros, para pasear, que de vez en cuando lo vamos a utilizar para el negocio. Y hay muchas cosas que se pueden hacer contablemente para que el negocio nos reembolse lo que usamos nosotros o las millas que nosotros usamos del vehículo o nos reembolse una porción del pago que nosotros hacemos de ese vehículo y así el vehículo permanece a nuestro nombre personal. Pero igualmente, si llega a pasar un accidente debido a que el vehículo está en nuestro nombre personal y se considera propiedad personal, entonces en esa instancia, ¿verdad? Si algo llegara a suceder, las personas que entrarían en el conflicto o en una demanda seríamos nosotros como individuos, como persona, y en este caso, ¿verdad? Se protegería lo que tiene nuestra compañía o nuestra LLC. Como les digo, hay muchos factores legales que hay que tomar en cuenta, pero en líneas generales así es como debería de manejarse. Los vehículos que son de la compañía deberían de estar registrados a nombre de la compañía y los vehículos que son personales a nombre personal. De igual manera, si nosotros vamos a financiar algún equipo o maquinaria, lo más apropiado es de que ese equipo o maquinaria esté financiado a nombre de nuestra compañía. Ahora, muchas personas me preguntan, bueno, pero es que yo todavía no tengo crédito, no puedo financiar un carro o un vehículo a nombre de la compañía todavía. Entonces, si ese es el caso, lo que podemos hacer es utilizar nuestro crédito individual, es decir, que el financiamiento se realice a nombre de nosotros y luego vamos a poner el título a nombre de nuestra compañía. Ahora, recuerden que una vez que nosotros ponemos algo a nombre de nuestra compañía, obviamente eso pertenece a la compañía. Y en el caso de haber dos dueños o más, en el caso de que ellos llegaran a separarse, entonces en ese caso los bienes se separan de acuerdo a lo que ellos firmaron en su contrato operativo y a los porcentajes de propiedad que cada uno tenga en ese negocio. Por ejemplo, en un negocio puede existir un dueño que tenga el 50%, otro tiene el 30% y otro tiene el 20%. Entonces, a la hora de separarse, tanto las ganancias como los bienes que han adquirido deberán de separarse equitativamente en base a esos porcentajes de ganancia y al acuerdo que ellos llegaron al firmar su contrato operativo. Número cuatro, la contabilidad. Es decir, los libros o los registros de lo que hacemos y nuestras transacciones comerciales deberán de estar separados de nuestras finanzas personales y organizados apropiadamente. Es decir, que en caso de una auditoría, nosotros tenemos que tener esos récords o esos registros listos, ¿verdad?, para que el IRS pueda verlos, ¿verdad?, y revisarlos en caso de que se nos realizara una auditoría. Debido a que una compañía de responsabilidad limitada tiene el propósito de separarnos a nosotros como individuos y separar nuestros bienes de las transacciones comerciales del negocio, todas las finanzas y la contabilidad del negocio deberán de estar separadas de nuestros gastos personales. Ahora, dependiendo del negocio, no es necesario que nosotros tengamos o que le paguemos a un contador. A veces nuestro negocio es pequeñito y nosotros podemos hacer esa contabilidad, pero es muy importante que nosotros tengamos esos registros, lo que incluyen los recibos, de manera organizada. Ahora, hay muchas personas que pueden valerse de la tecnología y ustedes lo pueden hacer en una hoja de cálculo como Excel o pueden valerse de las aplicaciones que están disponibles en su smartphone o en su teléfono inteligente. Ahora, muchas personas piensan que por el hecho de que ahora todo es digital, que ya no es necesario que nosotros guardemos los recibos y esto no es totalmente cierto. En el caso de una auditoría, nosotros necesitamos presentar la documentación necesaria, en este caso un recibo que demuestre que nosotros estamos deduciendo un gasto del negocio. Les pongo un ejemplo, la compañía Walmart. Uno puede ir a Walmart y uno puede ir a comprar su mandado, comprar ropa, etcétera, pero también en Walmart venden cosas para los automóviles, venden herramientas, etcétera. Entonces, el que nosotros le presentemos al auditor del IRS un estado de cuenta que diga la palabra Walmart y que gastamos 500 dólares ahí, no es una prueba suficiente que ese dinero o que ese gasto es un gasto del negocio. Nosotros tenemos que proveer la documentación apropiada. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos nuestros registros contables, es decir, nuestro registro de todos nuestros gastos de una manera organizada y completamente separada de nuestros gastos personales. El que nosotros mezclemos nuestros gastos personales con las finanzas del negocio estaría rompiendo esa protección y en este caso, los bienes personales se pondrían en peligro. Entonces, es muy importante que llevemos nuestro registro contable separado de nuestras finanzas personales y de que guardemos nuestros recibos. Ahora, ¿por cuánto tiempo tenemos que guardarlos? Bueno, normalmente lo que se sugiere es que los guardemos por un periodo de tres años y en el caso de las personas o de las compañías que tienen un payroll o una nómina, son cuatro años. Ahora, debido a que ustedes a veces compran maquinaria o equipo que tiene alguna garantía y esas garantías son por cinco años, una sugerencia que yo les doy es que lo guarden por un periodo de siete años y de esa manera ustedes se aseguran de que ustedes van a tener esos comprobantes que ustedes van a necesitar en el caso de que tengan que hacer válida una garantía. Entonces, a manera de resumen, aprendimos que uno de los propósitos de las compañías de responsabilidad limitada o de las LLC es proteger nuestros bienes, es decir, nuestras cosas personales o los bienes materiales personales que nosotros hemos adquirido y separarlos de las actividades comerciales del negocio. Aprendimos que tanto los contratos como la cuenta bancaria, los vehículos y las finanzas y la contabilidad deben de permanecer separados y que es importante que nosotros llevemos buenos registros y que todo esté debidamente registrado o esté a nombre de nuestra compañía de responsabilidad limitada, que es la que estaría entrando en esas transacciones comerciales. Y bueno, amigos, esta es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, regálenme un like, no se olviden compartir y suscribirse a mi canal y activar la campanita si les gustaría recibir recursos e información acerca de cómo pueden establecer, hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de los Estados Unidos. Gracias por acompañarme una vez más a este programa. Y tú también puedes.